Es en el resto de un gato, cuidado estoy, estamos en un recinto de pedagasta No es carácter, no es ofensivo, no nos hables de croquetas que está tu compañero y se vuelve agresivo ¡Uuuh! ¡Tantas quedo! Habla de grado, si este está más inflao que los gonflis de pelos ¡Uuuh! Que no son todos detalles, sabes que normal no falle, tú mejor que no te rayes Porque normal es inormal, que la instrumental te avasalle Con esa cara tenías que pagar impuestos pa' salir a la calle ¡Uuuh! 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 De fardas, pero si tengo cablas y tú con las mujeres eres como un infose en la noche Porque todas te dan largas ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Mirar como se os hecha que me van a poder igual a pedro de Asieper Fora Viendo como te voy a tener que meter mi palabra, por ahora digo ¡Uuuh! ¡Uuh! Estos son los otros recital, chapal, pa' que espabilen Como tengo los primeros del mundo, todo ganado Como vaya la mundial, lo voy a dejar de fortitar ¡Uuuh! ¡Uuh! Voy a empezar con estilo que yo tengo y esto es espectacular Yo te doy en un parque, o te doy en un parque Y a día de hoy te parto el culo en cualquier parte ¡Ooooh! ¡Muchas emociones, hermano! ¡Uno! 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 Me meto tanto, 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 tanto estilo Y tanto flow, ni ninguno del panorama Lo hace como yo si juego con ventaja Si le voy a dar el flow o si reviento la caja Igual que Krav, Bandicoft, esta manzana ¡Ooooh! Así que estate atento cuando pillo en un evento Si me vuelvo tan violento, si hago que todos quieran Volver hasta su nacimiento, montados Igual que Kronos en la máquina del tiempo ¡Ooooh! Después de que no lo hay Pues sabes que es que es freestyling Está aledaño, esto es lo que hay Tú culay, yo me das a faño Vengo a Cádiz y me suelto el freestyle del año ¡Ooooh! Bueno, eso era métrica Algunos dicen en las cartas que son patéticas Me ponen un 68, me ponen como un 70 Hasta que Suti entra en el evento y le revienta Me conocen como el malo, el sobrevalorado, el mito También como el que hace llorar a tu rapero favorito ¡Ooooh! Así que estate atento Y si nos le metemos totos Dos completas enfocadas de que ya ha venido Mira como ya siempre lo sueltas Que sabes que no se te han fluido ¡Ooooh! 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 Si seguimos y seguimos y la pillas Esto es como natillas Que en suque repetimos ¡Ooooh! 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 De Dani para una reboot de pan ¡Ooooh! ¡Ooooh! Para ver como le fundo Pero ya dale Porque yo también voy de flipao Cuando estoy en el escenario Pero nunca se me olvida Que empezar a rapear en barrio ¡Ooooh! 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 Cuando quiera Ya veas Mira, mira Sabes que ahora mismo Yo puedo ganar Porque yo tengo más tabla No son dos Son tres Lo que pasa es que Su nariz no habla ¡Ooooh! ¡Ooooh! Mira, sabes que ahora mismo Tú eres el viejo de la farla Tú eres un tonto Sabes que ahora mismo Te gano en la esencia Son muchos granos No me haces competencia ¡Ooooh! Lo siento Eres un tonto Sabes la clavo como el neider A este le sangra la nariz Y tenemos la fada de Darth Vader ¡Ooooh! ¡Ooooh! Que yo me saco Si un cabrón De la intronización Tú disfruta Porque sales de la puta Punto con Porque, compa Ahí está el sello Te la clavo Como se bantón A tomar por culo La clavo como quiera Tú desesperas Sabes que ahora mismo Te digo que tú eres la ramera Tú me la pelas Y tú eres un cualquiera Que con esa cara Eres más inútil Que cogerse un paraguas sin tela A tomar por el culo Menudo dos Que nos han puesto Sabes que ahora mismo Yo lo contrarresto Pero ahora mismo Te digo que sabes Que yo cojo el mando Tú de mayor torero Y los toros los matas Estornidando ¡Ooooh! 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 Pápe como le gano Ya venido en este finde Pápe como ninguno Va a poder igual La desa sucia Quiero ver el ruido Que me va a poner hoy murcia ¡Ooooh! ¡Ooooh! Yo los fundo en cada rondo Viendo como sólo son Paquetes que vienen Y la radio Manotex Para meter otro combo Clarif llega 7 horas A los sitios antes No sé Me botabas así A ti me dijeron Señor ha salido Conforme sé ¡Que yo lo tengo en la playa! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡ motherf Fuß! ¡Fío! ¡Que juan! Me ataca un rondo, ok, viendo como gano y sencilla Que llamen a los niños ratas, no he dicho ni una muletilla Que van a ganar, que van a ganar Lo mismo de la sociedad, cosas del hip hop Hay dos formas de ser el mejor Una que me retire y la otra es ser yo Estos no es cosa Estoy improvisando y siempre soltando prosa Por ver como te empana, cada vez que pillo rap Con lo que me da la gana, me puedo tirar Rastando hasta las 4 de la mañana y nada Cabrón ya sabes, este te manda Tu madre en vez del pecho te daba la espalda No eres el más invitado para hablar de cristales desaparecidos Ya te tengo calidad y el viaje iba por la calle ¡Soy un niño de verdad! ¡Soy el mola! Porque ha cambiado su estilo por ahora A mí me gustaba Mayri, lo miraba a todas horas Últimamente el problema es que me destruían las bolas ¡Soy un niño de verdad! ¡Soy un niño de verdad! ¡Soy un niño de verdad! Para ver como si ha churri, la piano y escapatoria Muchos dicen rimas tiraderas a Inber muy notorias Más quisieran tener la mitad de su trayectoria ¡Soy un niño de verdad! Y tanta mierda dicen Para ver como cada vez que cojo esto matice Yo le dejo roto Hay una cosa que no entiendo del rap Mucho gusto, una foto, pero lo que no encuentro es la felicidad Cada vez que hay un triunfo en otro ¡Soy un niño de verdad! ¡Soy un niño de verdad! Pa' ver cómo le voy a joder y me voy a dejar el filo Porque yo tengo rimas, esto no me da pa' ganar, me maniga Pero seguiré rapiando pa' mi puta Entonces ya lo sabes, coleguita, vete a saber Tú eres como este, no estás, te caíste del cartel Ya, mi polla, ya sabes, tengo la calidad Y en tu 20 pone, que en su que retrasado Que en su que rechazado, de la sociedad ¡Ooooh! Mira, chaval, que yo te pongo en pompeta Juntamos el metal de tus dientes y sale hasta más interceta ¡Ooooh! ¡Qué padre! Ni dos pa' ver talento Aunque a mí tales hayan tenido que cortar el evento Y por eso, en Fristal, volvemos a pedir perdón Pero tampoco creo que sea culpa de la organización ¿Por qué? ¿Qué ha pasado que el rap hoy en día Todavía nos está mirando como debería Aunque no nos dé alegría Porque sabes que nos echan solo por ser raperos Nos hubiesen comido la polla siendo reggaetoneros ¡Ooooh! 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 Y sabes que te gano, hermano, y es la verdad Y aunque nos infravalor en esto aporta la felicidad ¡Ooooh! 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 No las estoy haciendo Yo estoy demostrando todo este talento Porque sé que gano, hermano, y la verdad Hace mucho tiempo que no disfrutaba de rapear en Calle Mar ¡Ooooh! ¡ Newton unatrack de Typestrings, versitos en www. sunrise' ¡Ludic! ¡Nudic! ¡Ludic! 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 ¡Nudic!